Las 4 y 26 minutos de la tarde, abordamos diferentes cuestiones de actualidad en nuestra tertulia con Pedro Charro, José Luis González y Jesús Hernández Alistú. Pedro, ¿qué tal? Bienvenido. Muy bien, ¿y tú? Muy buenas tardes. Encantado. Jesús Hernández, ¿qué tal Jesús? Pues fantásticamente bien, como siempre cuando vengo a vuestro programa. Muchas gracias Jesús. José Luis González, ¿qué tal estás José Luis? No voy a ser menos, yo también vestí bastante bien. Bueno, precisamente hablábamos de esto, ¿no? Hace un minuto, con sonrisa también, porque hablábamos de esos tópicos en las respuestas, ¿qué tal estás? ¿Todo bien? Muy bien. Precisamente hacíamos esas referencias que todos hacemos, esos protocolos diarios, ¿no? Efectivamente, porque si no, no nos podríamos despedir, por ejemplo. Muy bien, bueno, pues realmente comenzamos con una sonrisa, pero el primer tema que hemos elegido hoy para nuestra tertulia no es precisamente para reír, porque hablamos del número de parados, de los más de 56.000 que hay en nuestra comunidad foral. Ayer conocíamos esos datos y sobre todo nos queríamos fijar hoy en la brecha sanarial importante entre hombres y mujeres, en algo que Navarra destaca precisamente, ¿no? Vamos a abordar un poquito esta situación, Pedro, sin duda preocupante, ¿no? No solo por el número de parados, sino también por la diferencia, como decimos, por sexos. Efectivamente, a mí me llama la atención que en Navarra, que siempre sacábamos un poco de pecho porque salíamos en los rankings en todos los primeros o igualados con los mejores, hay una serie de noticias que nos bajan un poco la autoestima, el número de parados y la brecha sanarial entre hombres y mujeres. Y yo creo a mí destacaría esta brecha, el informe que he visto tiene muchos matices y seguramente Jesús o alguien nos podrá decir, se dice que la mujer ahora se intenta incorporar más al puesto de trabajo o en situación de crisis porque a lo mejor su pareja, su marido está en paro, pero no sé, hay una sensación como que estamos fallando y aquí no podemos echar solo la culpa a los políticos, estamos fallando un poco entre todos porque la gente que decide en las empresas a quién contrata, si con carácter temporal o definitivo, a quién se asciende, entre todos estamos haciendo un poco de discriminación, somos todos culpables de esta discriminación hacia la mujer y todos somos de alguna manera responsables de ello, no podemos quitarnos el peso fácilmente de encima. Y efectivamente no aparecer ni siquiera con la media del resto del Estado es muy preocupante. Jesús, vamos a destacar ese titular y esos datos y hacia dónde puede llevar este planteamiento. En una comunidad como la nuestra, como indica Pedro, que siempre quizá hemos destacado por precisamente una cota de bienestar superior a otras comunidades de nuestro país. ¿Qué está pasando Jesús? Una parte importante de mi trabajo como investigador en la Universidad Pública de Navarra fue precisamente hacer estudios de género y en concreto, hacía muchos años, en los años 90, ya denunciábamos y explicábamos el fenómeno de que los hombres ganaban más que las mujeres, las mujeres menos que los hombres, que en aquella época estaba en torno al 30% menos que ganaban las mujeres con respecto a los hombres. Yo creo que aquí lo que estamos arrastrando es un déficit de mentalidad. Todavía se considera el salario de la mujer como complementario. Y mientras se tenga esa mentalidad de que la mujer tiene que complementar lo que no llega con lo del hombre, probablemente no mejoremos la situación. Además, hay otro factor. Muchas de las mujeres trabajan en ámbitos que tienen sueldos más bajos, sobre todo todo lo que tiene que ver con servicios. Y es ahí precisamente donde están las mujeres y con frecuencia los servicios están en manos de la dirección por hombres. Y entonces ahí viene también un desnivel de ganancias. Pero fundamentalmente es una cuestión de mentalidad. Estamos todavía, de alguna manera, soportando una mentalidad de carácter machista que todavía se mantiene en una sociedad que ya no es la industrial, que es donde se generó ese concepto de complementariedad. No estamos en esa época y, por tanto, es tiempo ya de pasarlo. Yo creo que las legislaciones deberían de tener también su importancia y más rigor y también, naturalmente, el cambio de mentalidad en el empresariado y en el conjunto de la sociedad. Bueno, quizá una regulación sería importante, una regulación más clara, en ese sentido, adaptada a las circunstancias actuales. Sí, lo que pasa es que todo no lo puede solucionar la ley. No, no, no. Y sobre todo cuando, como dice, hay un problema ahí de mentalidad. Sí que llama la atención también del estudio, de lo poco que he visto, y es que la presencia de la mujer, por ejemplo, es más alta en la administración. Parece que la administración, donde no va a haber, bueno, antes se buscaba el matrimonio para toda la vida, ahora se busca casarse con la administración de esta forma, ¿no? Porque te va a garantizar esa igualdad sanarial. Efectivamente, es un asunto de mentalidad y también de desarrollo. Yo no he podido leer íntegro el informe, solamente el vistazo sumario, somero que le echaba a la prensa, pero yo he que dar como mi testimonio. Yo que soy funcionario, bueno, aquí estamos también, ¿no? En la administración pública, pues, yo trabajo sobre todo con mujeres, hay más mujeres que varones, ¿no? Y yo creo que la administración no hace falta ninguna ley, sino que es el trabajo que se desempeña y, bueno, pues es tal nivel, tantas horas, etc. Bueno, puede haber alguna alteración posiblemente, pues, con la dedicación, algún rasgo de complementariedad. Otros factores, digamos, que no son los nucleares de lo que son la nómina de todos los meses, ¿no? En la administración, desde luego, bueno, y quienes somos profesores, comprobamos que hay muchísimas más chicas que chicos, ¿no? Y, bueno, también puede ser una generalización y generalizar acaba siendo cosificar, ¿no? Pero las chicas creo que destacan por muchísimas más cualidades, más tenacidad, más capacidad de organización, una madurez más inmediata, digamos. Bueno, y esto, pues, para determinados oficios, para profesiones y dedicaciones que exigen, por ejemplo, superar unas determinadas pruebas, pues, desde luego, la carrera de fondo ahí son victoriosas. Las chicas, mayoritariamente, ¿no? Y también lo que apuntabais vosotros, ¿no? Quizás esas diferencias salariales se deben también posiblemente a que tal y como están las cosas tan difíciles, bueno, pues, la ley de la oferta y la demanda, pues, el empresario, pues, a lo mejor tiene que recurrir a, bueno, a jugar con el descenso del sueldo y hay personas que tienen que entrar a cualquier cosa. Es una injusticia, pero, bueno, y puede ser por ahí que es por dentro, te duele más, ¿no? Sin duda. No es un mensaje positivo, además, para lanzar a las nuevas generaciones, ¿no? Sois profesores de una universidad pública, en instituto, conocéis bien un poco las ideas, ¿no?, de los estudiantes, tanto universitarios como estudiantes de secundaria, y no debe calar un mensaje así, porque eso también, de alguna manera, bueno, pues, seguramente aminora el interés, en cierta medida, ¿no?, por seguir formándose y seguir estudiando. De hecho, tenemos en las universidades más chicas que chicos y destacan mucho más las chicas en las notas, en el trabajo, que los chicos. Yo creo que las mujeres descubrieron hace tiempo que tenían problemas y se han puesto a solucionarlos. Y los hombres parece ser que todavía no nos hemos dado cuenta que tenemos problemas. Pero como todavía seguimos dominando las grandes posiciones, todavía hacemos esas grandes diferencias. No creo que ocurra lo mismo en empresas dirigidas por mujeres. Sería interesante ver un poquito si ha habido ahí alguna... Yo no soy tan optimista, no lo sé, pero yo creo que hay una coquetería masculina en estos momentos, como ves, de lanzar piropos a las mujeres. Son artistas, son más... Son más notoriosas. Pero al mismo tiempo, luego la realidad es la que estamos viendo y yo creo que hay un hecho básico. Antes se ha salido una palabra que es carrera. En puestos directivos hay un déficit enorme de mujeres, pero pensemos que para una mujer llevar una carrera profesional de directiva con el esfuerzo, la dedicación de tiempo, la entrega y esta especie de competitividad que precisa, es muy difícil de conciliar si a la vez quiere ser madre, si a la vez quiere dedicarse a ella misma. Es muy complejo. Y ahí en la carrera hay un momento dado que se trunca. Claro, porque se plantea la conciliación solo para la mujer o principalmente para la mujer. No solamente la conciliación, se reduce el problema. Tenemos una sociedad sin hijos, ¿qué va a hacer esta sociedad? Ahora estamos viendo, hemos sido testigos estos últimos días, de la demanda que hay de Alemania a España, de personal técnico-tecnológico, pero también de servicios. Con menos sueldos también. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que la sociedad es una sociedad vieja, una sociedad que no tiene renovación. Entonces, el planteamiento no es si una mujer quiere tener hijos o no, sino si creamos las condiciones para que las mujeres, igual que los hombres, puedan hacer carrera exactamente igual que nosotros, puedan tener hijos igualmente que nosotros, y desde luego que puedan desarrollarse exactamente igual que nosotros. y no que sea... Pero te ha dicho, puedan tener hijos igual que nosotros. Nosotros no podemos tener hijos de momento. Pero sí ser padres, ¿no? Yo tengo dos, o sea que... No los he llevado en la tripa porque es una cuestión biológica, pero sí es una cuestión... A veces la biología manda. En alguna cosa, muy poquita, sí, porque incluso la biología se adecua a la cultura. Ya sabes aquello que decían que los órganos que no se usan se pierden. Sí, esa es la cuestión. Bueno, brecha salarial entre hombres y mujeres en lo que desafortunadamente destaca Navarra, ¿no? José Luis, sin duda alguna, no es una buena noticia y la sumábamos, como decíamos anteriormente, también al desempleo en nuestra comunidad y en nuestro país con más de 5 millones de parados, ¿no? Eso sí que es triste. O sea, además, las estadísticas ahí, bueno, si sirven para buscar soluciones, estupenda, ¿no? Para mirar atrás, lamentarse, me parece un tanto infecundo, ¿no? Yo creo que ahí, en el desempleo, ahí sí que cuenta el uno a uno. El uno a uno. Así es. Bueno, sumamos también este tema a la formación, que también es una palabra que ha salido ya en nuestra tertulia. Hoy, precisamente, nos contaba Diario de Navarra cómo ha descendido, por ejemplo, el número de matriculaciones en una carrera, ¿no? Debido, entre otras cuestiones, a la crisis y es el descenso notable de matriculaciones, por ejemplo, en la carrera de arquitectura y se apunta a la crisis como uno de los motivos más importantes, arquitectura, arquitectura técnica. Sí. Al final de los años 90, hicimos una investigación en el equipo que yo he coordinado hasta ahora, de investigación, en la que descubrimos cuáles eran las motivaciones por las que los alumnos de las dos universidades decidían hacer una carrera. Un tema que es fundamental, pero a que no se le da la suficiente importancia a mi modo de ver. Pero en cualquier caso, descubrimos que había en torno a un tercio que lo hacían por vocación. Un tercio, más o menos, lo hacían por perspectivas de empleo. Y un tercer tercio lo hacían por tradición familiar o presión de los padres. Esa era un poquito la distribución que había. Si durante estos últimos años hemos tenido un boom de construcción, la perspectiva de que todos los albañiles, todos los arquitectos y aparejadores se iban a emplear era muy grande. Y eso se ha desinflado. Por tanto, la perspectiva esa del trabajo es lo que probablemente está ejerciendo una influencia muy grande a la hora de tomar a los jóvenes su decisión. Pues a Jesús, que hacer arquitectura sin vocación debe ser durísimo, ¿no? No te digo nada, pues ser maestro... ¿Cuál es la carrera, no? En definitiva. Ser abogado. Eso es. Hay que estudiar mucho y realmente si a uno no le convence la formación a la que le está dedicando tanto tiempo, pues quizá va a dejar. Hay motivaciones que estamos de alguna manera acostumbrados a considerarlas como no buenas. La motivación de ganar dinero es una motivación que mueve muchísimo a las personas. ¿Por qué no? Y la motivación de la vocación, sentirse atraído por un tipo de profesión, ¿por qué no? Y por la tradición familiar, ¿por qué no? En todos los sitios puede haber grandes profesionales. Hace una semana y media me encontré con un conocido que con esto que hemos comentado antes de salir de antena, lo de el todo bien, pues ya se despechugó el corazón. Me dijo, mira, arquitecto, pues tiene tres críos pequeños y me dice, pues más vale que en su día. Vamos, yo cuando estaba acabando arquitectura me dice, bueno, todo el mundo se las prometía felicísimos. Es que firmabas prácticamente proyectos y unos generales, ¿no? Bueno, más vale, también con el tema del emprendizaje, todo este tema tan bonito, ¿no? Más vale que me metí en el estudio de un arquitecto de renombre, porque amigos míos comentaba que han montado un estudio por su cuenta, están tan mal, tan mal, tan mal, que uno a la tarde, porque a las mañanas no viene nadie, están presentando esos concursos, a la tarde uno está echando gasolina en una gasolinera y otro está haciendo hamburguesas en un sitio muy importante, o sea, de mucho nombre, ¿no? Claro, pues es cuestión de esperar. Y la clave está para mí en la vocación, la clave está en la vocación. Esos tres tercios posiblemente también inciden en esta cuestión, ¿no? El que tiene vocación, bueno, ahí se hacen todas, lucha, le sale mal, conquista, se esfuerza. Bueno, el influjo de los padres, los padres a veces somos muy temerosos del futuro, somos tan protectores que encarrilamos al futuro, ¿no? Bueno, el derecho, mucha gente hace derecho, como sirve para todo, bueno, pero los que vocacionalmente, los y las que vocacionalmente sienten el derecho, bueno, quien destaca es eso, ¿no? O hay también estudiantes que le encuentran el tilín durante el tercero o cuarto, o hay gente con gran vocación para la medicina, que bueno, que dicen que los tres primeros años, los tres primeros cursos son casi difíciles de soportar, porque no está ahí lo terapéutico, el sanar, ¿no? Claro. Bueno, es importante sin duda la vocación, pero no es el único motivo para llevar a cabo una carrera universitaria o una formación profesional y ganar dinero, pues ya no sé qué carrera será la más adecuada, ¿no?, para ganar dinero actualmente en un momento de coyuntura económica. En otros momentos, además, estudiar una carrera no asegura, como estamos viendo, un ejemplo un poco, bueno, complicado, pero no asegura que uno vaya a trabajar en eso. Yo creo que la universidad también ha perdido un poco su naturaleza, decir, bueno, ¿para qué forma y qué es lo que se va a hacer luego con la formación? Y yo creo que en la universidad y los ministros también, salió hace poco Verde, justamente insistía en la empleabilidad, que es una palabra muy fea, es decir, advirtiendo, piensen ustedes lo que van a estudiar, que determinadas carreras no tendrán salida y estarán poniendo gasolina, ¿no? Pero ahí hay también un desconcierto social, es decir, porque antes la universidad era una especie de fin de etapa y ahora no es un fin de etapa. Sí, garantía de trabajo. Cuando yo estudiaba estos temas que hacía de todo esto bastante tiempo, nos contaba el profesor, uno de los profesores que yo tenía, que en Israel, cuando te subías a un taxista, a un taxi, era frecuente que el taxista fuera doctor y esta es la cuestión que no debemos perder. Nos lo advertía un poquito porque naturalmente que la empleabilidad es muy importante porque si no nos vamos a emplear en lo que hemos aprendido, pues tenemos que buscar otras soluciones, ¿no? Pero es muy importante el saber por el saber y una sociedad que sabe no se deja arruinar y una sociedad que está desarrollada y no pasa nada porque haya taxistas doctores y albañeles doctores, no pasa absolutamente nada. Lo que sí hace falta es tener naturalmente salarios dignos para poder sobrevivir, pero el saber no solamente no ocupa lugar, sino que es uno de nuestras apetencias más importantes. Y el gran peligro que tiene la reforma actual, la reforma de Bolonia, es precisamente el profesionalizar excesivamente las carreras y dirigir el estudio solamente con esa motivación. Yo digo, esa motivación es importante, pero hay otras también tan importantes como es el saber. Y en carreras técnicas, por ejemplo, debería haber humanidades, deberíamos hacer cosas distintas, cosas que en otros lados se dan, porque todos esos recursos son muy válidos luego para... Se piensa que no, pero son enormemente válidos. El saber no solo es importante, sino que nos da libertad y nos hace pensar. Bueno, nos quedamos con estas reflexiones hoy en torno a la educación, a esa palabra, ese vocablo, la empleabilidad que dicen sobre todo los políticos, ¿verdad? Más que en el ámbito de la educación o universitario. Y nos fijamos ya para terminar, si os parece, en otra cuestión. Hoy ha estado Alfredo Pérez Rubalcaba aquí en nuestra comunidad foral. Lo hemos contado hace poco más de una hora en nuestros informativos. Queremos cerrar nuestra tertulia precisamente con las palabras del máximo responsable de la oposición en nuestro país. Con ese resumen vamos a terminar con las apreciaciones de Alfredo Pérez Rubalcaba. Rubalcaba ha centrado su discurso en las diferentes crisis que atraviesa España, la económica, la social, la territorial o la política. Y sobre esta última ha entrado en harina haciendo referencia expresa al fallido pacto de gobierno con UPN. No salió bien y punto. Presidenta, seguro que me entiendes. Nosotros estamos en la oposición y queremos que Navarra tenga un gobierno estable porque creemos que es muy importante para los navarros que lo haya. Aunque considera que es UPN a quien le toca hacer el esfuerzo de llamar a su puerta si quieren alcanzar pactos. Esa preocupación por la estabilidad del gobierno de Navarra y por tanto porque haya un gobierno capaz de hacer frente a la crisis sigue estando presente en nuestras reflexiones políticas. Ahora repito, la estabilidad tiene que buscarle en primer lugar quien gobierna. Pero Rubalcaba no olvida y recuerda que en pleno romance con los regionalistas vivieron un capítulo especialmente complicado que hizo tambalearse los cimientos del pacto. UPN pactó con el PP, para las generales, recuerdan aquello, ¿no? Aquello no fue una cosa fácil. Pero en aquel momento pensamos que los intereses de Navarra eran muy importantes. Aunque hubo sus tirones, aguantamos. Ese gobierno no salió bien y repito, no es el momento ni el lugar de analizar por qué no salió bien y nos fuimos del gobierno. Tampoco cree que es el momento de unas elecciones anticipadas. En una situación como la que vive Navarra y el conjunto de España no son la solución. Aunque sabe que la gobernabilidad en Navarra pasa por acuerdos, vuelve a remarcar las líneas rojas socialistas que no atravesarían a la hora de pactar con los nacionalistas. Hay elementos del discurso nacionalista que sencillamente no compartimos. Y hay algunos elementos identitarios que nosotros no compartimos, entre otras cosas, porque somos un partido muy plural internamente y bien contentos que estamos, Roberto, de serlo. Pero ahora aquí también hay ciertos límites. Y hay algunos partidos que están en la órbita del llamado nacionalismo o nacionalismo radical que tienen que hacer un camino todavía para poder sentarse a gobernar con el PSOE. Bueno, la máxima figura de la oposición en nuestro país. Nos quedamos con cuatro claves destacadas de esa conferencia. En principio, ¿con qué nos quedamos, José Luis, con ese discurso final en relación con una futura alianza o no con los nacionalistas? ¿Con qué rescatamos de ese discurso? Bueno, yo creo que nos tenemos que educar en la cultura del pacto. Yo creo muchísimo en el pacto, pero hay diferentes pactos. Hay un pacto de gobierno, es decir, sentarse a gobernar juntos, que aquí no funcionó con UPN y con el PSN. Hay otro pacto de legislatura, que es muy extraño, que no hicieran antes de sentarse a gobernar. Vamos a ver, en esta legislatura, en estos cuatro años, qué objetivos políticos, sociales, económicos, financieros, qué soluciones podemos aportar. Y luego hay otros pactos, un pacto presupuestario, que es lo que solía hacer el PSOE en Pamplona, en el orientamiento, es decir, año a año. Y bueno, a veces ahí está barrer pro domo, suba, barrer para mi casa. Y también hay pactos electorales, como también ha comentado el profesor Rubalcaba, que es también profesor. Yo soy muy partidario de la cultura del pacto, pero no palabrería, nada en el aire, sino que quede por escrito, concretar los aspectos y con calendarios. No todo sale, no todo sale. Y si cumplir antes de los cuatro años, pues otro pacto. Yo estoy decididamente, lo demás me parece, la gente quiere, queremos soluciones y eso es siempre concretar. Cuestiones concretas, ¿no? Analizar, diagnosticar y luego poner soluciones. Bien, yo me quedo sobre todo con la idea de la estabilidad. Navarra necesita estabilidad para que pueda desarrollar proyectos, para que pueda haber unidad en las políticas de empleo. Y en este momento, lamentablemente, se ve casi todo menos unidad y menos estabilidad. Yo creo que hay que hacer una llamada muy seria a los partidos políticos, a los responsables, que se dejen ya de cosas que son importantes para ellos, pero secundarias para la sociedad y que piensen un poco con la situación que tenemos. Bueno, desde luego ha venido a lanzar la idea de estabilidad, a despejar a lo mejor una cierta inminencia que había hace unos días o semanas de si elecciones adelantadas, de qué va a hacer el PSOE, un poco la novia codiciada para un lado o para otro, lo cual suena todo un poco a muy visto, ¿no? Parece que la política aquí es un eterno retorno, ¿no? No, venimos a lo de siempre. Yo apuesto a que estas líneas rojas que ha dicho hoy, en línea roja no pactaremos con los nacionalistas, enseguida van a decir que no te creemos y entonces, ¿cómo que no me creéis? Vamos a estar un poco en ese tema. En esa rueda. Estabilidad, parece que no hay elecciones que buscarán una fórmula de ayudar, pero a la vez ser oposición y seguimos una situación un poco de repetición, de bloqueo. Las líneas rojas están en el estuche todavía. Bueno, líneas rojas, brotes verdes, esas palabras que tanto les gustan a los políticos, ¿no? No tanto a los ciudadanos, que queremos siempre mensajes. Nosotros tenemos unas flores rosas en este caso. Y un fondo verde. Muy bien. Pedro Charro, muchísimas gracias por acompañarnos. Jesús Hernández, gracias. En el caso de José Luis González, hasta pronto, amigos. Espero que volváis muy pronto y seguiremos hablando de otras cuestiones del día. Ahora vamos a hacer una breve pausa y luego más temas a quién me importas tú. ¡Gracias!